El capítulo Hidrógeno Verde, que al principio hace, no sé, ya un año y medio o dos, parecía una palabra muy extraña y un concepto un poco de ciencia ficción y resulta que hoy es algo muy concreto y una realidad que se está observando como muy en la agenda de los países del mundo. Nosotros tenemos muy avanzado el proyecto, hoy vamos a hacer una repasadita, no vamos a explicar completo porque eso ya hemos tenido otros encuentros y otras oportunidades, pero sí vamos a repasar en qué estado está la cuestión para despejar cualquier duda. Tenemos como anuncio la confirmación de que en mayo del año próximo se concretará en Río Negro el segundo Congreso Mundial de Hidrógeno, es decir, esto es muy bueno. La semana pasada en Buenos Aires nos entrevistamos con el presidente de la Fundación de Hidrógeno que organiza el Congreso, confirmó, hubo allí que esmerarse para lograr el objetivo porque, bueno, estábamos compitiendo, en este caso quedamos medio finalistas con Chile y, bueno, pudimos lograr que se trajera para aquí. Eso va a ser en mayo del año próximo, mucho trabajo en el medio porque hay que preparar ese escenario y requiere un gran compromiso, pero ratifica el rumbo en el que nos estamos organizando y hacia el cual vamos. Quiero decir, con esto mostramos cómo la inversión que está prevista va beneficiando a todas las regiones de la provincia. Un oleoducto que atraviesa los valles, la costa y sale en Sierra Grande, un proyecto de hidrógeno que va a afectar y beneficiar a toda la región sur. Ustedes saben que ya la diplomatura en hidrógeno tenía 400 inscriptos, de los cuales 40 solo pueden cursar en esta etapa, pero muchas personas de la región sur empezaron a interesarse en la cuestión. Entonces, tenemos esto. Para la cordillera tenemos estos otros proyectos que hacen al ambiente de negocios que Bariloche puede ofrecer para ir consolidando los proyectos. Y también, para finalizar, quiero anunciarles que el mes que viene vamos a estar inaugurando uno de los grandes símbolos de la continuidad del proyecto Juntos Somos Río Negro, ese proyecto que empezó Alberto Beretigne, que financió a través del Plan Castelo y que está a punto de inaugurarse, que es el gasoducto de la región sur, que el mes que viene lo vamos a inaugurar, y que es condición necesaria para el desarrollo que queremos hacer en la región. Realmente nosotros concebimos una provincia integrada en el desarrollo, una provincia con trabajo, una provincia donde las áreas que se consideraban destinatarias de subsidios empiecen a protagonizar el cambio, la transformación productiva, el desarrollo, el crecimiento de nuestra provincia.